Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy, como siempre leemos en estos días la carta a los hebreos. Estamos en el capítulo 6 del 10 al 20 y que nos dice el Señor en esta oportunidad a través de esta carta. Hermanos, Dios no es tan injusto como para olvidarse de nuestro trabajo y del amor que ustedes han demostrado sirviendo a los santos, ahora igual que antes. Deseamos que cada uno de ustedes demuestre el mismo empeño hasta el final para que se cumpla su esperanza. Y no sean indolentes, sino imiten con mucha fe y con mucha perseverancia, consigan así lo prometido por el Señor. Queridos hermanos, esto es muy importante, cómo se nos está exhortando en primer lugar a la perseverancia. La perseverancia en el bien. Y Dios no es injusto porque Dios ve, Dios conoce tus acciones, Dios llega a lo más profundo de nuestro pensamiento, Dios llega a lo más profundo de nuestra vida. Dios nos está diciendo continuamente eso que ve en nosotros, cómo nosotros estamos viviendo, qué es lo que estamos haciendo. Y por eso nos está pidiendo, deseamos que cada uno de ustedes demuestre ese mismo empeño. No, tenemos que fortalecernos. Hay una música tan interesante, bastante antigua, ¿verdad? Pero que es tan interesante en cuanto a la palabra, a la poesía. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre de ese pan tu cuerpo y sangre, Señor. Tenemos que fortalecernos. Es como entrar a esa estación de servicio, cargar gasolina. Dale gas, dale gas y la juventud. Estamos en el tiempo ordinario, en el tiempo de todos los días. Y es aquí donde, gracias a la acción de Dios que Él mismo nos ha dado, que Él mismo nos enriquece continuamente, entonces también nosotros podemos ofrecer a los demás. Sobre todo a nuestra sociedad que tanto necesita, a nuestras familias que tanto lo necesitan. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.